los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, para hablar sobre este tema, el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal, y lo que rodea las investigaciones que avanzan en este en este caso, comandante, gracias por estar con nosotros. Fausto, y pues te saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, primero, nuestra solidaridad con la familia de María Belén Bernal, con la señora Elizabeth, realmente la policía se siente triste, avergonzada por este hecho lamentable de un mal funcionario de policía, y hoy ha sido muy sensible encontrar su cuerpo en un lugar, en una montaña, y definitivamente nos solidarizamos, y nuestra forma de de presentar este respeto es, primero, lo que se hizo el día de hoy, de junto a la fiscalía, y y algunos familiares que estaban acompañando la búsqueda, y y encontrar este lugar donde pudo haber, donde estuvo enterrado el este este cuerpo, y también y y también nos queda encontrar a la persona causante, a la persona que ahora es prófuga de la justicia, que es un miembro que ha deshonrado a la policía nacional, es entonces ese es nuestro principal objetivo ahora, encontrarlo y ponerlo a órdenes de la justicia. General Salinas. También es seguir a los procesos administrativos contra personas que podrían haber tenido algún alguna falta administrativa. La la dos cosas en general, usted ha dicho que en el lugar en el cerro Casitagua se le encontró el cuerpo de María Belén Bernal enterrado, ¿Estaba así? Así es, estaba estaba enterrado, este este lugar fue fue localizado por algunas acciones técnicas en el ámbito de la investigación. ¿Cómo llegaron al lugar? Recordemos que desde el principio hubo un plan de trabajo, un plan de búsqueda donde se iba descartando algunos puntos por área de distancia, lugares a los que pudo haber accedido en las distancias que este individuo salió de la escuela superior de policía, posteriormente con algunos trabajos un poco más técnicos, se logró ubicar una una un lugar donde un área donde posiblemente podría estar y y se hizo un rastreo pormenorizado en ese lugar. Le encontraron enterrada, ¿Qué tan y con qué se puede presumir de este caso? ¿Pudo haber tenido el el la persona que le llevó hasta allá ayuda de un tercero? Bueno, eso no lo podemos determinar, creo que todos los los indicios que se vienen levantando, que viene que viene se viene sumando a la investigación, los aportes que ha dado la policía, tanto los los las las pericias que se han ejecutado, van a contribuir a hacer la verdad, y nuestro interés es que se esclarezca la verdad, que se defina cómo sucedieron los hechos minuto a minuto, y con ello que se pueda encontrar la participación de de esta de de esta persona que prácticamente ya está identificada a las acciones que 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 pudo haber cometido, pero también si es que hay otras personas tendrán que rendir cuentas a la justicia. Y precisamente un poco. No podemos adelantar esa 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 información. Sí, un poco nada más tratamos de interpretar las circunstancias del lugar, la dificultad de acceso al lugar en el que se le encontró, se encontró el cuerpo de María Belén Bernal, y es un poco para también tener alguna alguna idea de de las condiciones de las que llegó hasta allá el el agresor. Bueno, sí, parece que el que el acceso a lugares en vehículo, en el vehículo de la de 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 María Belén, precisamente hay un espacio que en en unas en unos trabajos técnicos se logra determinar que aproximadamente dos horas y un poco más él ingresa a esa área y después sale o sea ingresa y luego de dos horas y media sale de esa área, entonces por eso se identificó que podría ser uno de los puntos críticos donde podría podría se podría encontrar el cuerpo, entonces con ese trabajo se 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 formó los equipos y y se y se pudo dividir por espacios de acción y y finalmente se encontró el lugar. Y usted ha dicho también, bueno, el presidente también ha dicho que se sancionará a todos los responsables de este atroz crimen, así lo 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 han puesto las autoridades también en sus cuentas de Twitter, esto implica también a quienes callaron. Así es, eso se tiene que identificar, recordemos que la policía tiene el proceso administrativo y y y la fiscalía tendrá que hacer el proceso penal, nosotros respaldaremos con la verdad, con las pericias, con los requerimientos que nos haga fiscalía, y definitivamente en ese espacio es donde se deberá deberá presentar la la verdad procesal, y ahí vendrán las sanciones que que las establece la ley. Queda un poco en el aire algunos temas que han salido por estos días cuando se 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 avanzaba en el proceso de investigación y cuando se intentaba la la localización en este caso ya lamentablemente del del cuerpo de María Belén Bernal, por ejemplo, se había publicado que el general Giovanni Ponce, jefe de lo de operaciones de la policía, sacó a Germán Cáceres de sus funciones la tarde del diez de septiembre para que vaya a jugar fútbol, esto fue, está siendo parte de las de las investigaciones. Sí, hay 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 un memorándum que ha sido emitido que era para una actividad totalmente diferente, pero todas las otras aseveraciones que se hace son son falsas, de todas maneras se deberá comprobar. ¿Cuáles afirmaciones son son falsas? Por ejemplo, que ha estado reunido en una casa de un cadete consumiendo bebidas alcohólicas, es totalmente falso, el general Giovanni Ponce estuvo con un evento. Lo que no ha sido desmentido es que llegó a cumplir su guardia en estado de embriaguez. Así es, ese es una de las precisamente una de las de la de los temas que que se debe comprobar en la cadena disciplinaria porque él no debería haber llegado en ese estado a cumplir su servicio, ahí la primera falta disciplinaria. Ustedes como como autoridades no se preguntan y y entiendo que todo esto es parte de las investigaciones, pero también especialmente para esto la la entrevista, ustedes no se preguntan qué hace solamente una cadete detenida cuando hubo al menos de lo que se calcula, se ha dicho en los testimonios, más de veinte personas que escucharon los gritos, patadas, golpes, y nadie hizo nada, y hay una cadete detenida. Bueno, es es eso precisamente es es el papel y el rol de la fiscalía de identificar ellos han tenido acceso a todas las entendemos que es el rol de la fiscalía y también de los jueces, pero a usted no le llama la atención. Y en el tema y en el tema interno nosotros determinaremos paso a paso qué omisiones se cometieron, si es que hubo alguna alguna acción que no está permitida dentro de los protocolos, por ello el nuestro compromiso es ser totalmente exigentes en este proceso, identificar quién violó qué norma y ponerlas a órdenes de los actos administrativos que deban ejecutarse, y por otra parte la fiscalía también tiene la responsabilidad de buscar la la verdad procesal, y y precisamente nosotros apoyarnos. La Policía Nacional es una institución que ahora ante tantos hechos que se han presentado a lo largo de de su historia, siempre ha dado la 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 cara con la verdad, sobre todo en los últimos tiempos. Cualquier acción que cometa un policía que viola la ley, definitivamente no tendremos contemplación, no por el contrario, casi siempre en todos los casos en que están involucrados policías, nosotros quienes somos quienes ponemos a órdenes de la justicia. En el caso del de lo que ocurrió puertas adentro en la escuela de policía, también se había reportado que uno de los oficiales sí ingresó posterior a lo que habrían habría ocurrido el 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 crimen a la habitación de el teniente Cáceres. Bueno, esa es otra de las cosas que que tampoco está está sustentada, hay muchas mentiras que se que se han dicho, lo importante es que nosotros tenemos paso a paso la línea de tiempo, el trabajo que lo hemos hecho, lo hemos hecho precisamente con la fiscalía, de la mano con ellos, hay una línea de tiempo donde se establece desde cuando se llegó el primer momento a la habitación, que se llegó también cumpliendo los protocolos de DINASED, de ahí el trabajo con la fiscalía ha sido totalmente de de la mano, el levantamiento de indicios y las cadenas de custodia también totalmente profesionales, y el trabajo de de la búsqueda y rastreo también que se ha ejecutado con varias técnicas que definitivamente están, dieron el 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 resultado. Por ahora nosotros nos regimos a los hechos ciertos, a los hechos reales, ha habido notificaciones de de motocicletas que que han que han que han sido abandonadas, que ya se ha encontrado al al autor, y definitivamente no, creo que es necesario centrarse en los hechos, en la verdad procesal, y en la y en la verdad de las investigaciones disciplinarias que se arrojen, nosotros no vamos a tapar nada, por el contrario, todo lo que encontremos será será puesto a órdenes de las autoridades competentes. Se han realizado estos allanamientos a las a la a a dos casas en Guaranda y en Ambato de familiares de el teniente Cáceres, de ahí se ha dicho públicamente que hay pistas de que se han recogido algunas evidencias de estas, ¿Pueden ser consideradas pistas para dar con el paradero de Cáceres? Sí, por supuesto, todo lo que se haga en este momento, toda la información que se tenga a través de la ciudadanía y con un plan de recompensas que se ha emitido, toda información que se tenga también de del plan de búsqueda que se está ejecutando, o también de la coordinación internacional que se ha mantenido con con otras policías, seguramente todo apoya y nos impulsa para para dar nuestro nuestro objetivo, el objetivo realmente ahora que nos preocupa es encontrar a al al sospechoso y ponerlo a a órdenes de la justicia. ¿Se ha determinado si Cáceres pasó en algún momento durante estos días en los de después de lo que se fugó, pasó por Guaranda, por Ambato, por la casa de algunos de sus familiares, de su madre, por ejemplo? Hay muchas líneas de investigación, hay un plan de trabajo muy sólido, estamos buscando en varios lugares, en varias provincias, varias varias pistas que se vienen presentando y y tenemos que seguir, tenemos que seguir porque tarde o temprano tiene que dar la la cara y nosotros vamos a encontrar. ¿Cómo garantizamos que quienes estuvieron presentes de esa noche en la escuela de policía y que fueron testigos y quienes habrían incurrido en algunas omisiones, no tengamos otro fugado por ahí? Bueno, nosotros garantizamos que que nosotros seguiremos los trámites administrativos que son de nuestra competencia. ¿Qué son cuáles? También la fiscalía, por ejemplo, la toma de versiones, analizar todos los registros, analizar las órdenes de servicio, las órdenes del cuerpo, y y más más actos administrativos. Y por otra parte, nosotros cumpliremos cualquier disposición que dé la fiscalía, cualquier emisión de de órdenes que que emita, nosotros tenemos que cumplir, esa es nuestra obligación, pero para ello deben emitirse los 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 documentos judiciales correspondientes. ¿Creen que poner mujeres al al mando de la escuela de policía lavará de alguna forma la imagen de la policía? Bueno, no es poner mujeres al mando, es poner una oficial que que independientemente de ser mujeres, una oficial profesional, es una mujer que 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 tiene una licenciatura en educación. ¿Por qué antes? ¿Por qué no antes y ahora sí? En procesos de confianza y transparencia, porque precisamente es es por la antigüedad de la persona que estaba antes en la dirección, era de una promoción antes, ahora este nos ha obligado a adelantar estos cambios generacionales que corresponden, sobre todo porque es un momento crítico y hay que tomar medidas críticas. ¿Cree usted que hay una necesidad urgente de reformar la la institución? Por supuesto, eso es lo que hemos estado trabajando, estamos trabajando en el plan de de fortalecimiento de la policía y ahí uno de los componentes es el plan de transparencia y confianza. Nosotros estamos trabajando ya en el nuevo reglamento disciplinario que es importantísimo, el COESCO realmente se volvió muy laxo y la y las normas disciplinarias que tiene y casi son un juicio cuando las sanciones deben ser más rápidas e inmediatas. También estamos trabajando en un sistema de evaluación de desempeño donde quien no cumpla su rol, su rol y el que le compete y no tenga la productividad adecuada también se refleje en su nota. Estamos trabajando también en nuestros sistemas de de confianza para fortalecerlos y mejorarlos e incluso ampliar el rango de pruebas. Nosotros no hemos estado pasivos sino más bien estamos en en estas propuestas. Creo que ahora es conveniente darle más velocidad, presentar esas reformas al reglamento disciplinario, algunas reformas al COESCOVE, inclusive algunas reformas en el COIP que en determinados casos, en determinada tipos penales, la pena para un policía que que viola la ley incluso sea más fuerte. Y quiero cerrar esta entrevista el comandante con una consulta respecto de algo que también circuló por estos días lamentable, un policía agrediendo a una mujer en la provincia de los Ríos. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, los policías también son parte de la sociedad y vemos que no solamente los policías sino muchos ciudadanos han incrementado su su violencia, intolerancia, y creo que aquí las medidas, a lo menos en la policía, tenemos desde a la afectación a su calificación, a su evaluación de desempeño, y si viola alguna ley, tiene que ser sometido a la justicia, por lo pronto se está realizando una investigación contra este mal servidor policial, y ese es el principio, no vamos a permitir que ningún policía cometa estos actos que manchan la imagen institucional. ¿No han puesto alguna denuncia por agresión? Bueno, hay una denuncia que está presentada por la persona agredida, que también ya está en conocimiento de oficio por la fiscalía, igualmente nosotros apoyaremos cualquier decisión que hay que haga la fiscalía, nosotros no vamos a permitir que en primero que que estos actos se multipliquen en la policía, y segundo vamos a iniciar planes también de prevención y de trabajo para para buscar también atender algunas algunos problemas psicológicos derivados de la de la pandemia que son muy muy importantes en este momento crítico a atenderlos con capacitación y y con algunas acciones más que se puede llevar a nivel nacional. Pero este policía no ha recibido sanción. No, hay un proceso que ya está instalado, los procesos tienen que ser seguir un debido proceso, hay una presentación de descargos, y hay y hay y luego de cumplir el ciclo habrá una sanción, si es que se lo repara este caso es muy claro, que no puedo prevaricar, pero si las condiciones lo dan, debe ser sancionado. Esperamos que así sea. Gracias, general Salinas. Una buena tarde. Gracias, ha sido el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, hablando sobre el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal, también parte de las investigaciones, cómo se llegó a este lugar, se ha dicho que aproximadamente se calcula que el el quien ejecutó este este crimen estuvo por alrededor de dos horas y media en este lugar, que es el tiempo que le habría tomado en enterrar el cuerpo de María Belén Bernal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.